Un nuevo rumbo dieron a sus vidas muchas de estas personas. Por ejemplo, Silvia, luego de jubilarse como trabajadora de la administración pública, decidió probar suerte y mejorar su economía. Pienso que sí, que ha venido a beneficiar porque hay más fuentes de trabajo, hay personas que pueden hacerlo de esta manera, porque quizás el Estado no tenga algo que brindarle que a ellos les resulte y a lo mejor en esta forma de trabajo pues sí lo pueden hacer. Como ella, unas 5.000 camagüellanas encuentran hoy en el trabajo por cuenta propia una opción viable que en la provincia ha inscrito en total, entre hombres y mujeres, a casi 30.000 agramontinos. Las personas están experimentando, continúa un proceso de aprender a ejercer la actividad de trabajo por cuenta propia, o sea, las personas se inscriben en una actividad y prueban a ver cómo les va y a partir de allí algunos causan baja, otros logran mantenerse. ¿Los trabajadores contratados son un número importante? Sí, son un número importante y también allí hay concentrado un gran número de trabajadores jóvenes. A esta modalidad de empleo no estatal también se suman trabajadores camagüellanos de la empresa de servicios que desarrolla a partir de la experiencia en las peluquerías el arrendamiento de locales para ejercer más de 20 actividades. El trabajo por cuenta propia forma parte, sin dudas, de la dinámica económica y social de Camagüey. María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.